Buenas tardes, estoy buscando Ubaque. ¿Dónde queda Ubaque? Ubaque, señor. Mira, estás a 6.12 kilómetros. Vámonos, ¿a cuánto tiempo? Ahora hay 20 minutos. De acuerdo, ¿qué actividades está realizando usted el día de hoy? Estoy de... ¿Apoyo logístico? De guía. De acuerdo, ¿y de dónde es? Yo soy de Bogotá. De acuerdo, ¿y más o menos cuántas personas han pasado? ¿Promedio? Tengo por ahí promedio de unas 9.000 personas y más. De acuerdo. ¿Qué dificultades ha encontrado o qué observaciones ha visto en los caminantes? Es que se han tronchado que los pies se desguincen en las rodillas. La otra muchacha se tronchó la pierna y tocó llevarnos a la ambulancia. De acuerdo. ¿Recomendaciones para los futuros caminantes que vengan a cada actividad? Pues que traigan, digamos, un kick de sanidad. Pues que la ambulancia no ha llegado o algo así. Digamos que uno mismo esté ahí y digamos hacerle un torniqueto o algo así uno mismo. De acuerdo, ¿recomendarle cuando una persona ve, por ejemplo, a la señora que está un poquito agotada, se ha cansado, que ya no pueden más, que siga la caminata o mejor que coja un carrito y llegue a huaque? Sí, yo eso es lo que yo les digo. Ahorita es lo que le dije a la señora que se acabó de ir en el carro. Que me dijo que se había asentado allí un momentico y que se había tronchado como que el pique no pudo más. Y ahí le prendí el carro y se fue a esto. ¿Cuánto hay de aquí al pueblo? De aquí al pueblo hay 6.8 kilómetros. ¿En tiempo más o menos? En tiempo hora y media, hora y cuarenta minutos. Pero como la gente viene cansada, por lo menos dos horas y media. Ah, de acuerdo. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Iván Andrés Alvarez. De acuerdo, Iván, hago una invitación a los futuros caminantes de esta actividad, 35 kilómetros, más o menos unos 12.000, 14.000 caminantes, para que en el 2021 vengan y conozcan huaque. Bueno, pues yo me llamo Iván Andrés y los invito a que vengan a esta gran caminata que desde Bogotá hasta aquí hasta Huaque, que son, pues anteriormente eran 35 kilómetros y pues ahorita, gracias a Dios, pues hemos encontrado una ruta que nos cortó 7 kilómetros, o sea, ahora son 28 kilómetros y pues la mayoría de la gente viene para hacer, digamos, un ejercicio o venir a las misas, más que todo, pues yo les aconsejaría eso. Que vinieran aquí o de paseo con la familia también. ¿Usted ha realizado la caminata? No señor, la verdad no la va a realizar. ¿Y la va a realizar? La va a realizar, sí, obvio. Pues ahorita a las 4 nos devolvemos con mis compañeros para allá. ¿Tiene que devolverse hasta Bogotá? Hasta Bogotá. Ah, ok. ¿Y cuánto se gastan de ida? De ida, pues la verdad, yo no sabría decirle cuánto nos gastaríamos porque no, no he venido de allá. Ah, ok. De acuerdo. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compástenos sus videos en YouTube y seguiremos acompañando tan importantes actividades intentando llegar hoy a Uaque. Son las 3, la 1 y media, salimos a las 7 de la mañana. Y bueno, en compañía de los caminantes, haré el ejercicio. Muchas gracias. Gracias, señor.